Música Música Saco Cumbia Cumbia Anda Saco Saco Cumbia Y ya Anda Esa voz No te vete No te vete No te vete No me vete No te vete No te vete No te vete Fue algo que yo no imaginaba Se contrarié no me enosedora Sentido de hacia la banda Acá a la vista de ese sonido Seupiamente se conmigo Es electro articles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!